Nos visita Daniel López, el director del Centro de Formación Laboral 403 y Ricardo Rodríguez, supervisor de formación laboral de toda la zona. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes. Muy bien, muy bien, Claudio. Y Cecilia. Bueno, acá nosotros, nada, queríamos invitarlos porque hubo una muy buena noticia que es, que fueron, a ver si los términos son adecuados, contratados, solicitados por la consultora que contrató Renault para capacitar a los ex empleados de Metalúrgica. ¿Es verdad, Ricardo? Tal cual, sí. Se acercaron, la consultora que es ADECO, de parte de Renault, se acercaron a nosotros, como autoridades de formación profesional, de formación laboral, para proponernos a ver si queríamos realizar la capacitación para los ex trabajadores de Metalúrgica Tandil. Para lo cual, bueno, accedimos. Siempre cuando hay que cumplir este tipo de rol social, siempre vamos a estar presente, ¿no? La idea es capacitarlos, ¿en qué específicamente? Los cursos están elegidos por los propios trabajadores. Son ellos los que eligen una gama de cursos. algunos, de pronto, coinciden con los que nosotros tenemos en el centro de formación laboral. Y hay otros que no, ¿sí? Para lo cual, bueno, tuvimos que armar desde los diseños curriculares, la planificación y después buscar a la gente, buscar a los instructores. Y en eso que han abierto, perdón, Claudio, ¿qué fue lo que...? ¿Qué cursos tuvieron que abrir? Los cursos que tuvimos que abrir, los nombres yo, si querés. Sí. Bueno, los 11 cursos que tenemos nosotros a cargo nuestro son el de capacitación en torno a control numérico, carpintería, colocación de pantallas solares, construcción en seco, electricidad, electricidad del automotor, gasista de tercera categoría, instalación de aire acondicionado, mecánica del automotor, plomería y soldadura. Son más o menos unos entre 80 y 90 trabajadores. Entonces, en realidad casi casi el total del plantel que quedó fuera de los ex trabajadores metalúrgicos de Tandil. Cuando vinieron, nos solicitaron para ver que se hizo una reunión en el municipio, en el desarrollo local, donde tuvimos varias instituciones educativas importantes de la ciudad. Bueno, cada uno presentaba, digamos, el trabajo que venía haciendo todos los años en cuanto a lo que hace, a la capacitación y eso. Bueno, es así que quedamos como prácticamente los que íbamos a ser responsables de dar toda esta capacitación que Ricardo nombró todos los cursos. Estos cursos, ADECO, viene trabajando ya desde el mes de diciembre con el tema de ver cómo los chicos, en qué se encuadraban y qué eran los que más elegían, ¿no es cierto?, qué oficio les interesaba. Y así fue que ellos se fueron eligiendo. Hay algunos alumnos que están haciendo hasta dos cursos, mientras les dan los horarios, algunos otros tres. Y bueno, evidentemente no es una situación nada fácil porque acá lo que hay que trabajar es mucho en la motivación. Estamos hablando de gente que ha quedado desocupada con una empresa que, si uno lo pensaba, parecía que nunca se iba a caer o que nunca iba a dejar de funcionar. Entonces, para nosotros es un desafío muy grande porque hay que trabajar en los dos sitios, en la motivación de los trabajadores y, aparte, en el tema de decirles específicamente que si aprenden un oficio que ellos eligieron, van a tener trabajo. Porque si hay algo que hoy lo decíamos, justo veníamos de una reunión de colocación de pantallas solares, donde está Pablo Espelet dando el curso este, empezó a las 13 horas. Hablábamos con ellos, que eran unos 12 alumnos, y les decíamos, muchachos, es lo que se viene, todo lo que es energía solar, o sea, todo esto es energía sustentable y renovable. Si lo sabemos aprovechar, también tiene oportunidades en todo esto porque si hay algo que no se cayó todavía, que es el tema de la construcción. Entonces, eso nos tiene que dejar tranquilos. El curso ya comenzaron porque estuvimos viendo algunas imágenes por ahí, ya algunos han comenzado. Sí, la mayoría. La mayoría ya comenzaron. Nos faltan dos o tres nada más, que es una cuestión de cumplimentar algunos papeles, y ya la semana que viene ya definitivamente tenemos todos los cursos implementados. Correcto. Hay algunas imágenes por ahí de algunos de los cursos que ya comenzaron. Esto es, a ver, el centro de formación laboral es abierto, pero estos cursos son cerrados exclusivamente para los ex trabajadores. Exactamente. Exclusivamente para ellos. No pueden ingresar, no pueden ingresar más de ahí de afuera. Es más, hay algunos trabajadores que inclusive han pedido poder hacer algunos cursos de nuestra planificación. Sí, eso es lo bueno también. Claro, si sabés dos o tres cosas. Claro, tal cual. Entonces, a nosotros nos da la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder ofrecerle también la gama de cursos que tenemos aparte. Esto fue una... hicieron una contratación a partir de la consultora ADECO, que realmente fue un poco el convenio que hizo Renault, contrató a esta empresa para poder darle a los trabajadores una chance más. ¿Qué satisfacción para ustedes haber sido elegidos? Porque, a ver, estamos hablando de una gran consultora que contrata una gran empresa. Que, bueno, nos hubiera gustado que la empresa permita que siga Metalúrgica, pero no ha podido ser, pero no deja de ser una gran empresa, Renault. Sí, realmente para nosotros... Bueno, acá el que trabajó más en el tema del diseño de los curriculares, de toda la parte de diseño curricular, fue Ricardo, que tuvo todo enero, prácticamente trabajando para que... Perdón, ¿qué duración van a tener estos cursos, como para que ya estén preparados para salir a la vida laboral? Los cursos... hay cursos que, bueno, son extensos, como el de electricista, instalador de electricista y el de gasista. ¿A qué le llamas extensos? Son extensos, duran ocho meses. Son cursos que, en definitivo, cuando lo culminan, después se pueden matricular. Ajá. ¿Sí? Y es importante para el ejercicio profesional. Claro. Después hay otros cursos que son más cortos, hay algunos... El más corto es de dos meses, después hay de cuatro, cinco y seis meses. Digamos que estamos hablando de una capacitación en promedio no tan larga y que da una salida laboral muy importante. Es un desafío importante porque hay que hacerlo en tiempos rápidos, la indemnización se termina, ellos tienen que estar ya los cuatro o cinco meses sabiendo. Lo bueno de todo esto es que ya a los 30 días los chicos ya están empezando a hacer práctica. Porque una de las cosas que empezamos a decirle a los instructores, rápidamente vayan haciendo práctica porque es una forma no solo de motivarlos a ellos, sino de aprender con el tema... Con la herramienta. Con la herramienta en la mano. Con la herramienta en la mano. Entonces, nosotros, para nosotros, como vos decías, sí, realmente es una alegría muy grande porque sinceramente esto nos da no solo las expectativas para seguir haciendo cosas nuevas, sino que pensando también de que en todo lo que realmente pasa en la ciudad estamos siempre presentes. La verdad que es bárbaro. Felicitaciones por el trabajo. En otra oportunidad, porque seguimos hablando del Centro de Formación Laboral 403, pero en cursos abiertos a la comunidad. Hoy nos dedicamos a esto. Lo bueno que siempre en una crisis, bueno, no quedarse en el lamento, sino tratar de que la crisis sea oportunidad. Oportunidad para renacer y hacer cosas nuevas. Para seguir y para tener una, como vos decís, la posibilidad de que nada se termina. Sino que hay que seguir y hay que poner la mejor onda y poner la voluntad para poder salir adelante. Y la buena predisposición de ambos lados. Porque ellos, pese a haber quedado sin trabajo, nosotros lo vemos en cada curso, muy buena predisposición de ellos de venir y con ganas de aprender. Realmente eso también a nosotros nos alienda. Es fantástico. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Felicitaciones por el trabajo que hacen. Daniel López, director del Centro de Formación Laboral 403. Y Ricardo Rodríguez, quien es supervisor de formación laboral.